Llegamos esta tarde, segundo Timoteo capítulo 4, y estaremos viendo solamente un versículo, segundo Timoteo 4, 5. Veremos los primeros cinco versículos de capítulo 4. Segundo Timoteo 4, empezando versículo 1, escuchen con cuidado la palabra de Dios. Entonces, te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, se sobrió en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Una de los temas recurrentes a través del siglo 1 Timoteo que hemos encontrado en 1 y 3 es lo de que los tiempos difíciles vendrán. Esos son los tiempos, las palabras de versículos 3, 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y ahora en los versículos que acabamos de leer, capítulo 4, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Tiempos difíciles vendrán. Y podemos admitir, juntos, que como una congregación podemos reconocer esta tarde como creyentes individuos, que estas promesas, las predicciones, no son realmente teóricas o una teoría, sino, no tenemos que decir, me pregunto si esto sucederá en mi tiempo o en mis días. Yo me pregunto si algún día encontraré tiempos difíciles de que Pablo habla aquí. Porque sí, podemos decir que los tiempos difíciles ya están aquí. Nosotros, claro, vivimos en una sociedad que cada día está sin Dios. El paganismo está aumentando, viviendo todo el tiempo, lo secular, la gente no tiene pensamiento, no tiene comprensión de Dios. Están más y más entregándose a la religión de mismo, ¿no? Aún como el pastor Báez nos platicó en la mañana, usted puede ser un teóricas o un meísta, ¿no? Como de yo mismo, meísmo. Y encontramos que más y más estamos rodeados por gente que se cree solamente en sí mismo. Así que el paganismo, el secularismo, el autoenfoque, el egoísmo, ¿no? Y nadie de nosotros, creo, podría contestar el hecho de que en nuestra sociedad sentimos una hostilidad aumentando así las cosas de Dios. Un endurecimiento contra el evangelio. Y podemos ir más allá de las cosas del Señor y decir, encontramos más desafiante aún tener más bien amistades cercanas. Aún poder tener los tipos de religiones con vecinos o compañeros de trabajo en que vayan más allá de lo superficial. O, claro, si saludo con mi mano mientras me meto en el garage y ellos están en mi casa y ellos, si están afuera de su casa, los saludo. Pero ir más allá de eso y tener una relación significante con esas personas, podemos decir que es un desafío más hoy que antes. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos a la base de tales dificultades? Bueno, versículo 5, claro, nos da una respuesta, pero no es una respuesta nueva. A través de nuestra pístola aquí podemos recordar hace unos capítulos, Pablo exhortando a Timoteo, que, Timoteo, tu trabajo será como lo del atleta o soldado, o a lo mejor pensamos en tratar en particular de la tercera categoría del trabajador, el granjero trabajador, ¿no? Ustedes quienes hacen jardines, plantan jardines ese tiempo del año, ¿no? Y están preocupados en su césped, ¿no? Su propiedad, sus jardines. Ustedes saben ese tiempo del año que dice a sí mismo, no, qué bonito es mi jardín. No, usted dice, no hay un rincón, una esquina de mi jardín en que no he llegado todavía o no he pedido terminar. Hay una parte de mi césped, mi propiedad, que todavía tiene mucha maleza. Y ese será mi enfoque, ¿no? El granjero trabajador dice a sí mismo, hay un pedazo de esa granja que todavía tiene piedras y necesitamos quitar esas piedras para que podamos aumentar la tierra cultivable que tenemos. Y de una forma parecida, Dios aquí está llamando a nosotros a la luz de oposición, ¿no? Sí, hay tierra pedregada aquí, pedregadas aquí en la tierra. Parece que aumentan las piedras a nuestro alrededor y no es el día hoy de retirarnos o dejarnos por ser vencidos, ¿no? Sino a la luz de la oposición aumentadora debemos nosotros acelerar nuestros esfuerzos a vivir por Cristo y proclamar a Cristo en un mundo que tan desesperadamente necesita a Cristo. A la luz de la oposición nosotros tenemos que poner nuestros rostros a vivir por y proclamar el Señor Jesucristo. Y esto va en contra, francamente, lo que nos dice en versículo 5 va en contra de lo que yo creo. Todo lo que nos diga nuestra carne en cuanto a la oposición, ¿no? Yo les voy a dar algunas cosas, cuatro cosas solamente, superviando una tentación que nos ofrende también. Pero cuatro cosas aquí, lo que Pablo luego nos llama, o las escrituras nos llaman a hacer. La primera tentación, entonces, a la luz de la tentación, a la fase de la tentación es solamente camuflajearnos, ¿no? Es decir, bueno, el enemigo es tan fuerte, la presión de mis socios es tan grande que, bueno, yo voy a seguir el corriente con lo que me parece que en este momento que parece el lado de los ganadores, ¿no? Pablo habla en Romanos 12, 1, de no ser conformados a este mundo, pero no encontramos que a veces nos parece tanto más atrayente o más fácil solamente dejar al mundo moldearnos y formarnos para que luego no estemos en conflicto tanto siempre, ¿no? Es difícil, es difícil ser la minoría, ¿no? Y a la base de la oposición es tentadora seguir la multitud y el corriente, pero dice, versículo 5, pero tú, pero tú no sigas al montón. Es el tercer pero tú de este libro. Pero recordamos en capítulo 3, 10, también, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Versículo 14, tú, sin embargo, y esas mismas palabras en el griego aquí, tú, sin embargo, perdiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Lo que Pablo está haciendo, instruyendo a Timoteo aquí es, va a haber presión, va a haber gente que se aleja de la, se va a alejar de la verdad y, pero tú, pero tú eres llamado a otra vida, una vida diferente, una vida de contraste, de diferencia. Y nos da no solamente esas palabras, pero tú, sino aún en los cuatro términos que da, los cuatro mandamientos, órdenes, instrucciones que da a Timoteo. Hay un contraste directo de lo que ha venido antes, ¿no? Pero tú, mientras ellos están acumulando maestros según sus propios deseos, tú, seas sobrio en todas las cosas. Tú debes pensar claramente, sobremente, no estés bajo la influencia, ¿verdad? Si no, debes ser hombre de autocontrol. Ellos, ellos no permanecerán, no, más bien no aguantarán doctrina sana, sana doctrina, pero tú, pero tú, aguanta, aguanta dificultad, pero tribulaciones, tú eres llamado a aguantar aún cosas difíciles. Pues ellos quieren, quieren escuchar cosas porque tienen conversando oídos. Ellos quieren escuchar aquellas cosas que, pues, que quieren escuchar, ¿no? Pero tú, tú has el trabajo del evangelista. Tú has sido, dado el mensaje del rey, del rey, y no estás libre, Timoteo, a modificar o alejarte de tu proclamación. Tus órdenes te fueron dados. Ellos quieren escuchar lo que quieran escuchar, pero tú, tú sigas predicando el mensaje que has sido dado. Y ellos, ellos se alejarán, se alejarán de la verdad, desviándose a mitos. Pero tú, tú, cumple, cumple tu ministerio. Corre, haz el fin. Todo hace el fin de tu carrera. Así que el llamado aquí, primeramente, es a la fase de la tentación, o enfrentado con la tentación. Aquí está el mundo presionando a todos lados. Y me cansa. Quiero dejarme por vencido. Quiero seguir en multitud. No, pero tú, pero tú, vive una vida de contraste, una vida de distinción. Yo creo que aún nosotros, pensando en eso, meditando en eso, necesitamos tener en mente. Y esa parte, por eso que los escritores nos llaman a motivarnos a buenas obras y amor. Es por eso que los escritores nos llaman, semana tras semana, reunirnos y celebrar la resurrección de Jesucristo, porque nosotros nos cansamos en hacer el bien. Pero Dios nos llama a recordarnos de quién es el victor. En vez de ser conformados a este mundo, sin ser transformados a la renovación de nuestras mentes, a través de las Escrituras, ser transformados a la imagen y parecer de Jesucristo. Es tentador, ¿verdad? Mientras el mundo nos pone presión, mi reacción es dejarme por vencido, pero tú, pero tú, vive una vida de contraste. No sigas a la multitud al montón. Segundo, cuando hay oposición, hay una tentación verdadera, ¿verdad? a dejarnos por vencidos. A decir, pues, la tierra está llena de piedras, no hay esperanza, no tiene esperanza. ¿Sabes? Nuestra sociedad está tan en contra del Señor, que antes de poder esperar que haya un cambio, tendrá que haber algún tipo de, de un gran cambio, un gran, tiene que haber un, o la gigante, un huracán que tiene que llegar. El Señor tendrá que, patrolar el botón de reiniciar en el descubro, y luego a lo mejor la gente estará, listo para recibir las buenas nuevas, ¿no? Es fácil dejarnos por vencidos en cuanto a la hostilidad que encontramos. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Pero tú, tú percibas la necesidad que hay para ministrar un mundo con más necesidades, quiere decir que es más fácil dejarnos por vencidos, ¿verdad? Yo creo que con Prisca pudimos pasar por unas preguntas para confirmar nuestras mentes, ¿no? ¿Quién entre nosotros diría, hombre, yo lo veo más fácil ahora que nunca compartir el evangelio con la gente? Y yo, yo encuentro que, y tengo, tengo tiempo suficiente, tengo dificultad de tener tiempos suficientes para competir, y yo salgo a cortar el césped, y mis vecinos están ahí esperando en fila, queriendo hablar o queriendo hablar conmigo, o pidiéndome que entrara en la casa para adorar a Dios conmigo y en mi familia. Me encanta estar con gente adorando a Dios. Si eso está sucediendo en la colonia de ustedes, por favor, avísame que nuestra familia quiere estar con ustedes. A lo mejor, ustedes entienden el punto, ¿no? No es nuestra experiencia esto. Y es fácil en medio de esto decir, bueno, no, no hay receptores aquí, no hay nadie en nuestra cultura que quiere. Ninguno de nosotros diría que hay gente hoy con corazones más suavecidos hacia las cosas de Dios que en años anteriores. Así que es fácil para nosotros entonces dejarnos por vencidos. Esa es la tentación. Pero este versículo 5 nos dice que cuando la tierra, cuando sea más dura la tierra, es una confirmación a nosotros, a nuestro llamado, a nuestro llamamiento que confirma a nosotros que hay una necesidad verdadera para la obra y persona y obra del Señor Jesucristo, para la proclamación de su verdad. John Stott escribe aquellos días difíciles en que era difícil que la gente escuchara el evangelio, no eran para desanimar a Timoteo, tampoco a desviarlo de su ministerio, ni para inducirle a cambiar su mensaje a sus oidores, y mucho menos silenciarlo, sino para impulsarlo a predicar. Pero aún más debe ser lo mismo con nosotros. Entre más duro que sean los tiempos, y más solo sea la gente, más claro y persuasiva debe ser nuestra proclamación. ¿Oigan eso? Entre más oposición encontremos, más resistencia que haya, más usted y yo debemos saber que esta cultura y sus vecinos desesperadamente necesitan un salvador. Entre más estemos que están perdidos, más sabremos que necesitan un pastor para encontrarlos y traerlos de casa. No es el tiempo para retirarnos para nada. a través de los últimos meses aquí a la Sur de Dinápolis hemos tenido hemos tenido reuniones difíciles de evangelizar, no porque el comité está en contra uno contra el otro, no. Ha sido difícil porque estamos luchando, batallando para averiguar, descubrir cómo penetrar las colonias a nuestro alrededor, cómo podemos cómo podemos tener que gente que conteste a las puertas que ya saben, tienen cámaras y ven a nosotros y no quieren contestar a las puertas, se esconden y no abren las puertas, no quieren hablarnos. Cómo penetramos las vidas de la gente con el mensaje de Cristo. Y a lo mejor hay un tiempo que es difícil decir, bueno, el Señor no está abriendo puertas, a lo mejor debemos descansar algunos años y no intentar alcanzarlos. Pero eso no es lo que nos llama a hacer las escrituras, ¿verdad? De hecho, como una congregación necesitamos compromisarnos a orar más por los perdidos y entregarnos a buscar el diseño y voluntad de Dios en cuanto a cómo podemos acercarnos a gente con el evangelio. Necesitamos entregarnos y orar y orar porque el evangelio es más necesario más que nunca aquí mismo y aquí ahora, ahora mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la tierra está más dura, más difícil que nunca. Porque los corazones de gente están de lo que tal, de lo que sabemos es que los grupos de este mundo no pueden llegar a las, ¿no? nosotros sabemos que solamente una sola persona los puede cambiar. Un solo mensaje puede transformarlos. Así que este endurecimiento del corazón que vemos en vez de llevarnos a dejarnos por vencidos contra los demás debe llevarnos a compromisarnos nuevamente y ver la necesidad para administrar más, un compromiso más grande para alcanzar a los perdidos. La tercera tentación cuando hay tentaciones la tercera tentación es atacar, atacar a ellos quienes nos oponen, repagar mal por mal. ¿Usted no quiere escucharme? Bueno, no hay buenas noticias para usted, entonces no me importa a mí. En cambio, Pablo dice a Timoteo claramente que tenga perseverancia en el ministerio, haz el trabajo de un evangelista, en vez de atacar o responder con ojo y compartir estas buenas nuevas, tener perseverancia en justicia. Una cosa, mientras usted y yo luchemos con esto y pensemos en cómo podemos, de hecho, cómo podemos en realidad compartir a Cristo con los demás, una de las cosas básicas en que podemos hacer, por lo menos un mínimo, es abrir nuestras propias casas, nuestros propios hogares a vecinos a nuestro alrededor y decir, bueno, por lo menos, a lo mejor ellos no nos quisieron en sus casas, a lo mejor no quisieron hablarnos, pero podemos invitarles que entren a nuestros hogares y orar que Dios nos dé oportunidades a platicar con ellos en conversaciones significantes. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar a la gente? ¿Cuáles herramientas nos ha dado Dios? Y nosotros somos llamados a tener perseverancia, a seguir adelante buscando su bien en vez de atacar y repagar maldad por maldad. David Brainerd en sus diarios y sus escritos dejó esa cita mientras las dificultades que necesariamente acompañan los misioneros entre los indios, el cansancio de viajar en el desierto y lo desagradable de vivir una vida difícil y la dificultad también de dirigirnos a un pueblo con ídimos raros. Esto lo pasaría en silencio diseñando no por el desánimo de nadie sino por la emoción de todos quienes aman el aparecer del reino de Cristo asistir al trono de gracia con suplicas para que el pagano que es prometido a Cristo para su herencia ahora de hecho en realidad pueden cumplirse ser llevados a su reino de gracia y ser hechos herederos de gloria inmortal. Brainerd decía que las dificultades las dificultades que va junto con alcanzar a gente no conocida antes por el evangelio no debe impulsar nuestro pensar en vez aquellas dificultades debe impulsar la gente a la oración y esforzarnos a más a decir pues hay hay un rey que entregó su vida y aquellas personas han sido prometidas como su herencia la tentación la tentación es atacar a responder con enojo pero hay en cambio un llamado un aumento a perseverarnos así que a lo mejor tenemos tentación a camuflejarnos a escondernos pero tú pero tú debes ser distinto diferente hay una tentación a atacar responder con enojo pero tú que tengas perseverancia en el trabajo hay una tentación tentación dejarnos por vencidos pero tú pero tú debemos ver que la tierra endurecida nos llama de hecho a tener perseverancia y a ver la necesidad de administrar vidas de personas luego número 4 cuando hay oposición hay una tentación también a a decir bueno ahora es es un tiempo apropiado para que disfrute yo mi descanso mi reposo disfrutar las bendiciones que Cristo ha comprado por mí para mí y si hay gente que no quiere que no quieren experimentar sus bendiciones bueno ahí está pero yo me voy a retirar en mi familia de la iglesia yo voy a retirarme de mi propia familia yo nosotros vamos a ir a un lugar en que podemos escondernos y dos nosotros vamos a dar gracias por las bendiciones estar juntos y estar con Cristo que es lo que dice el versículo 5 que es a que nos llama pero tú pero tú sacrifique como Cristo ha sacrificado por ti es por eso que leemos de Números 32 antes hubiera sido tentación hay una verdadera tentación decir bueno hay todo este lado del río Jordán que necesito para mi vida mis animales no hay todo lo que necesito aquí para mi familia podemos adorar a Dios aquí servirlo desde aquí no si tú quieres llevar a conquistar algunas ciudades con gigantes y paredes muros gigantes pues ándale pero yo tengo lo que necesito aquí pero la respuesta correcta claro era que aquellos guerreros necesitaban ir con los demás diciendo sus hermanos sus hermanas no han recibido todavía su herencia y nosotros iremos iremos con ellos delante de ellos para que puedan también recibir sus buenos dones que Dios ha comprado en Cristo por ellos que Dios ha dejado por ellos en una forma parecida aquí hubiera sido fácil para Timoteo decir bueno yo conozco a Cristo a Jesús yo soy un pastor de una iglesia aquí en Éfeso hay una buena congregación de gente aquí una congregación de gente que ha sido servido por apóstoles es una buena situación ¿no? de hecho el hecho de que hay personas quienes no quisieran escuchar bueno ahí está está bien pero podemos nosotros disfrutar las bendiciones de ser comunidad de creyentes nosotros mismos juntos en cambio ¿qué es lo que las escrituras llaman a Timoteo hacer? pero tú pero tú aguanta penalidades sufre penalidades haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio y hay en realidad un llamamiento a todos a Timoteo y a usted y yo abrazaron una dificultad que ni es nuestra ¿verdad? que no no es parte de quien de quienes somos nosotros bueno yo soy redimido yo he sido comprado tengo una vida bonita es una vida maravillosa ¿por qué debo yo ensuciarme las manos? ¿por qué debo yo aguantar y sufrir penalidades? pero reconozcan que lo que los tribus al otro lado del río Jordán abrazaron y lo que Pablo aquí llama a Timoteo a abrazar es de hecho lo que Cristo abrazó para con usted y para conmigo porque de hecho versículos 3 y 4 describan a nosotros la gente a a que Cristo vino a redimir y su respuesta su reacción natural a él su reacción natural es ser un pueblo que no quiere aguantar sana doctrina que no quiere escuchar cosas difíciles por Jesús queremos escuchar lo que queremos escuchar tenemos comenzando oído a otero es tan hermoso tan bonito mucho más allá del promedio de justicia queriendo teniendo comenzando oídos acumularán pares y maestros conforme a sus propios deseos apartarán a sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y Cristo su su respuesta a a nuestro desviar y nuestro corazón endurecido hubiera sido solamente decir bueno yo soy perfectamente bendecido en los lugares celestiales no necesito amigos tengo una amistad eterna y comunión con el Padre y con el Espíritu Santo pero cuál fue su respuesta bueno Isaías 59 12 a 17 nos dice esto porque nuestras transgresiones son multiplicadas durante y nuestros pecados testifican con nosotros nuestras transgresiones están con nosotros y encuentran nuestras iniquidades sabemos las conocemos hemos traspasado y mentido contra el Señor hemos alejado a nuestro Dios hablando opresión y rebeldía hablando de nuestro corazón palabras de falsedad justicia es desviada y la la justicia es lejos y porque la verdad ha caído en la calle y no puede entrar la equidad si falta la verdad y el que se aparte de la maldad es hecho presa se suena mucho pero como pero todo se sobre en todas las cosas que vendrán cosas difíciles vendrá tiempo cuando no soportaran la sana doctrina no habrá miedo o temor de Dios en sus corazones y la respuesta de Dios hubiera sido bueno así es el mundo como ustedes quieren que sea así pero como fue su respuesta falla la verdad y el que se aleja de la verdad se ha hecho presa y lo vi el señor y desgrado a sus ojos que no hubiera derecho vio vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo se puso la justicia como curaza y el yelmo de salvación en su cabeza como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto que es lo que hizo jesús a respuesta a nuestros corazones endurecidos dijo bueno yo yo seré sobrio enfocado voy a tener celos por ustedes y se puso la curaza de justicia el yelmo de salvación la ropa de venganza y vino a la tierra y aguantó sufrió penaldades los penaldades más grandes más que lo imaginable para poder rescatarnos y lo hizo todo eso para que abra un evangelio para predicar haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio mientras declarara a sus hermanos lo que él logró a través de su sacrificio él cumplió su ministerio diciendo consumado es y fue resucitado levantado tercer día ascendió a lo alto y las puertas del cielo se levantaron para darle bienvenido a casa nuevo bienvenido mi hijo siervo fiel este es mi hijo amado que he hecho todas las cosas bien pero 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 tú se sobrio en todas las cosas sufre penalidades haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio hermanos y hermanas no no den tantas gracias a ustedes que la respuesta de Cristo al corazón de su suyo y su desviar de su verdad no era dejar dejarle a usted o alejarse de usted en cambio era derramar su propia vida por usted y sacrificarse voluntariamente por usted y el llamamiento a nosotros entonces es primeramente claro adorarlo darle gracias por lo que él ha hecho por nosotros pero luego si en verdad estamos verdaderamente agradecidos si en verdad estamos agradecidos por lo que él ha rogado por nosotros si damos gracias que estaba dispuesto a aguantar dificultades y penalidades a hacer el trabajo de evangelismo y cumplir su ministerio no no nos llama a una vida de gratitud hacer lo mismo hay corazones endurecidos aquí al lado sur de Indianapolis absolutamente que sí hay tenieblas y escurridas más más grandes que en el lado sur de Indianapolis que nunca jamás en nuestras vidas pronto que sí hay más piedras que estorban que hacen dificultad difícil sembrar la semilla sí parece que sí pero el llamado para usted para mí es lo mismo como alguien que cuida un faro en noche oscuro noche oscura en una noche noche de tormenta y decir no decir bueno es tan oscuro y tanta tormenta aquí entonces es una noche en que no sea necesaria mi luz no no es una noche en que hay más necesidad de tener luz hay tierras y digo piedras en la tierra entonces no digamos bueno no debemos plantar ese año no es el tiempo de plantar es el tiempo para salir a trabajar como un granjero trabajador una pandemia no es tiempo para que diga un hospital bueno parece que no seamos necesarios ahora no es un tiempo que todos nuestros hermanos necesitan estar esforzándonos trabajando y vivimos en medio de nieblas espirituales y piedras espirituales todo a nuestro alrededor y lo que necesitamos orar y pedir al Señor es que nos dé corazones que nos dé corazones como el Señor Jesucristo corazones que en vez de estar conformados al mundo corazones que abandonen a la gente corazones que repagan maldad por maldad y corazones quienes se retienen y se esconden y dicen bueno no más vamos a disfrutar nuestras propias bendiciones en vez de eso digan y dicen bueno el corazón endurecido de los demás nos conmueve a decir hay necesidad hay necesidad para un salvador aquí en este lugar más que nunca y lo animante aquí es que tenemos un salvador tal salvador para proclamar no estamos al fin no estamos sin esperanza sino lo que nos deja es es porque nosotros seguimos aquí y Cristo no ha vuelto todavía podemos decir todavía hay gente aquí que no ha recibido su herencia herencia déjanos cruzar el río Jordán para que ellos puedan recibir su herencia la herencia que Jesucristo compró por ellos en la cruz es un desafío para nosotros absolutamente que sí tengo yo las respuestas no las tengo yo pido que los tuviera pero lo que sabemos es lo que nuestro salvador ha hecho por nosotros y lo que nos llama a hacer que él nos dé la gracia que él nos dé la gracia para vivir esto pero tú en medio de la oposición que vivamos el evangelio proclamándolo al mundo que tan desesperadamente lo necesita amén señor tú sabes que tan fácil es para nosotros estar cansados fatigados perder la esperanza que tan fácil es para nosotros dejar a un lado a nuestros vecinos como con corazones demasiado enturecidos no salvables que tan atrayente es nosotros a nosotros a veces solamente retirarnos de nuestras propias casas y hogares o seguir al corriente del mundo pero que tan agradecidos somos que eso no es lo que ha hecho Cristo como te damos gracias Jesús que tú viniste a este mundo no para ser conformado al mundo sino para transformarlo para sufrir y proclamar buenas nuevas y pedimos ahora Rey Jesús que tú como el capitán de nuestra salvación como el proclamador de las buenas noticias nos llevarías como una congregación que nos llevarías como individuos y en conocer y saber qué significa para nosotros en medio de la tierra de pedregales que nos rodea a fielmente vivir y llevar adelante el mensaje que tú has entregado y encomendado a nosotros permítanos hacer esto para tu gloria pedimos y pedimos Señor que nuestros esfuerzos de hecho resultarían en gente alrededor de nosotros recibir la herencia que Cristo compró por ellos gente elegida en Cristo antes de los fundamentos del mundo que todavía no ha llegado a la luz que tú sabrías a nuestro testimonio nuestros vecinos los vecinos alrededor de la iglesia aquí la gente para que gente tenga corazones nuevas para que el corazón de piedra podría ser reemplazado con corazón de piedra de carne y que ellos podrían tener el gran privilegio de conocer la bendición de tener un salvador un rey un señor un esposo un amigo las aguas vivas y el pan de vida úsenos hasta el fin pedimos en nombre de Cristo Amén